Fuimos en tarde noticias a la fiscal Gloria Rojas Sol para charlar con ella con relación a la captura de este hombre que estaba siendo ya buscado desde hace bastante tiempo y que tenía en vilo a toda la comunidad de Coronel Oviedo acusado de varios hechos de abuso sexual. Así que antes que nada, gracias por su tiempo fiscal. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, pudimos lograr hoy ya con medio de la Policía Nacional la captura de esta persona que estaba siendo buscada. En estos momentos está en la sede de antisecuestros de la Policía, ya dentro de un rato salen para Coronel Oviedo. Este hombre es la persona quien de alguna manera hace días atrás se había presentado con un video en las redes sociales, él alegando no estar involucrado con los hechos porque de alguna manera las sospechas hasta ahora van apuntando de alguna manera a esta persona, no con antecedentes. Sí, justamente conforme a las investigaciones que se pudieron estar realizando también es que se pudo determinar que en al menos tres casos es el participo de las coacciones. ¿En tu unidad cuántas causas tenés de estos ataques? El tema de las coacciones son dos y también tengo una por asociación criminal, hurto agravado y otro de hurto. Y en lo que respecta a los abusos sexuales, ¿las víctimas coinciden en sus declaraciones sobre las características del sospechoso? Coinciden en muchos de los casos, ¿verdad? Entonces ahora nos queda ya solicitar las pruebas pertinentes también al reconocimiento por parte de las víctimas de esta persona. El relato de una de las víctimas hablaba justamente de un tatuaje en la mano, ¿esto también fue crucial a la hora de alguna manera de dar con él y la identificación? Sí, fue una forma también de vincularle a la causa, porque justamente la víctima refería que tenía un tatuaje entre el dedo índice y el dedo pulgar. Entonces es ahí que la policía al darle ese detalle justamente ellos ya pudieron identificar quién era la persona. Fiscal, hicieron varios allanamientos en este tiempo, habíamos acompañado casas donde él se recibe, iba migrando de un lugar a otro. ¿Ya estaban manejando datos de que él podría estar por la zona del departamento central? Sí, justamente. No puedo no decir muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, gracias a eso, a ciertas investigaciones que estaba haciendo la policía antisecuestro y la de investigaciones, es la que se pudo dar con esta persona. Incluso él, al momento de ser detenido, él destruyó el teléfono celular que estaba teniendo en ese momento. ¿Qué podría contener elementos importantes para usted en la causa, autora? Sí, que nosotros ya veníamos manejando qué tipo de aparato él estaba usando. Ahora, fiscal, independientemente a que haya destruido el teléfono, me imagino que a través del laboratorio forense, a través de criminalística, de alguna manera le va a poder permitir también rescatar informaciones que puede ser importante en la causa. Sí, eso ya va a depender también de los técnicos por la forma que yo vi ahora en fotos, justo me mandaron. Va a estar difícil, pero ya va a quedar a cargo de los técnicos, el poder arreglar, aunque sea, para poder extraer datos de ese teléfono. Bueno, hablamos de tres víctimas hoy por hoy que de alguna manera lo vinculan. Sabemos que hay más casos o más denuncias. ¿Podrían tener que ver también con esta persona? ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Entiendo que usted lleva estos casos en específico, pero de alguna manera algunos detalles, características, también coinciden. Sí, justamente hay ciertas evidencias técnicas también que se estuvieron levantando. Entonces, en tres casos se lo pudo vincular justamente a esta persona. Entonces, también él tiene, vamos a decir, fuera de estas coacciones, él en total tiene 11 órdenes de captura dentro de la regional de Coronel Oviedo, vamos a decir. Entonces, ahora nos va a quedar ya cada fiscal, va a tener que ir. Por de pronto, te digo, yo tengo lo que hacer con él, una preliminar, tengo que presentarle al juzgado penal de garantías conforme a una imputación que se realizó independientes justamente a los casos de coacción que estábamos llevando. Ahora fiscal... Y también va a quedar a cargo de las otras fiscalas que también están llevando causas con él. Me vas a corregir porque la había escuchado, creo que habíamos charlado ya incluso anteriormente y tenía más o menos como 11 órdenes de captura a esta persona. Tiene 11 órdenes de captura acá en la regional. O sea, no es una persona solamente buscada por estos hechos de coacción, sino que vamos a decir, es un viejo conocido de la casa. Él ya desde el 2010 empezó a arrastrar causas, incluso tiene condena por reducción. La posibilidad o las sospechas de tener cómplices, ¿sí se mantiene fiscal? Sí, se mantiene. Se mantiene. O sea que habría otras personas en la mira. Sí, también. Hay personas. Más de uno son. ¿La comparecencia ante tu unidad ya sería el día de mañana, fiscal, o va a ser hoy? No, hoy ya. Ya depende de qué hora lleguen los policías, ya van a... vamos a estar trabajando ya en eso. Correcto. Fiscal, nosotros le agradecemos por su tiempo, por charlar con nosotros y vamos a estar expectantes también de las novedades que surjan en torno a este caso. Muy amable. No, cuando quiero. Muchas gracias, la fiscal Gloria Rojas. Entonces, una de las agentes fiscales que lleva causas relacionadas a José Gavilán González, decía tres en lo que respecta al tema de coacción, pero también el tema de hurto y varios otros más. Y sabemos que hay en otras unidades fiscales también causas vinculadas a este hombre. Y decía, lo que yo entiendo es que le estaban ya siguiendo. Siguiendo, sí, sí. Y cuando vieron con él, destruyó el teléfono celular que estábamos viendo, pero eso no va a ser impedimento para que se pueda levantar alguna información. Y eso es sumamente importante porque cualquier dato o información que pueda arrojar ese aparato celular va a servir y mucho para este proceso investigativo que arranca ahora y que lo decíamos. Ya en su momento saltaba su nombre por muchas características, incluyendo el detalle principal del tatuaje. Y a partir de ahí, otras víctimas también los indicaban o lo vinculaban. A partir de ahí, todo esto se torna, o esperemos que se vaya cerrando, porque la sosora y la angustia de la comunidad de Oviedo fue tal, fue tal la sensación de inseguridad. De mujeres principalmente. De las mujeres que tenían que vivir con esta sensación de que en cualquier momento les tocaba a ellas. Es por eso que hoy por hoy hablar de esta detención es muy positivo. Exacto. Un poco de tranquilidad también. Y por supuesto, vamos a darle el seguimiento tanto acá en Asunción como también en Colón de Oviedo con Maru Molas, nuestra corresponsal, que seguramente le va a dar el seguimiento a este caso.